Con el fin de exaltar a los antepasados del municipio de Ráquira, la institución educativa San Antonio realizó la sexta versión del Festival de Cargueros, un evento que pretende honrar y revivir el trabajo que durante siglos desempeñaron los abuelos de esta región. El festival, que tuvo lugar en el parque principal del municipio, reunió a propios y turistas de diferentes partes del país. La actividad principal de este festival consiste en rememorar a los antiguos cargueros de cerámica que salían de Ráquira y se dirigían a Zipaquirá, Nemocón, Sesquilé, Tausa y al resto de mercados muiscas para intercambiar sus bienes por sal y otros productos propios de esas regiones. Dicha actividad comprendió un recorrido de cuatro kilómetros alrededor de la cabecera municipal. La carga para los hombres fue de 50 libras, mientras que para las mujeres fueron 30 libras.